Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.A.Prieto y estamos en una nueva noticia de Entos Todos Porque Sony anuncia oficialmente que alcanza los 25 millones de unidades vendidas Sony lo hace oficial y son buenas noticias para la compañía ya que al parecer Playstation 4 Sigue realmente espectacular en cuanto a su venta de consolas desde el día de su lanzamiento ya hace casi dos años Michael Denny ha dado a conocer que la consola ha alcanzado los 25 millones de unidades vendidas en todo el mundo Y además se espera que durante las ventas finales de Navidad, de esta próxima Navidad La consola aumente considerablemente sus consolas vendidas Así que gran noticia para los fans de Sony, gran noticia sobre todo para la compañía Los fans prácticamente pues les da igual o no, no lo sé Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre informando a la última Like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao